La histórica resistencia para impedir la ampliación de la mina de carbón que afecta la existencia del pueblo de Lutzerrat en Alemania se ha convertido en el símbolo de la lucha contra el cambio climático, pero también ha puesto en tela de juicio la violencia de la policía alemana. En efecto, el 15 de enero próximo pasado miles de personas se manifestaron en contra del derrumbamiento del pueblo de Lutzerrat. La multitud de cerca de 40 mil personas llegó muy cerca a la mina que necesita hacer desaparecer el pueblo de Lutzerrat. La gran mayoría de manifestantes avanzó temerariamente hasta llegar al borde de la mina hacia el abierto, algo altamente peligroso. Pero también otros miles de manifestantes se dirigieron al pueblo de Lutzerrat que estaba resguardado por la policía, que reaccionó haciéndolo retroceder con camiones cisternas, perros y gas lacrimógeno. Este enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas policiales ha abierto un debate muy serio sobre la violencia policial en Alemania. A algunos carros de la policía les desinflaron las llantas y los espejos retrovisores fueron quebrados. Así, los manifestantes alemanes expresaron su desobediencia civil para dificultar a la policía la protección de los intereses de la empresa RWE, dueña de la mina de carbón. Según reportó la policía, su reacción se debió a que algunos de los activistas les lanzaron fuegos pirotécnicos y piedras. Sin embargo, hay que destacar que la policía no recurrió al uso de armas de fuego, porque tampoco las usan, ni menos se hizo presente el ejército alemán. Cero personas heridas, cero personas muertas. Amainada la gresca, la ecologista sueca Greta Thunberg dijo en su discurso que el acuerdo entre el gobierno alemán y la empresa energética RWE para la expansión de la mina es una vergüenza. Además, recordó que la lucha de Lutzerrat representa también la lucha contra el cambio climático en todo el mundo. Pero mientras los manifestantes exigían una moratoria y una reevaluación del caso, continuaba la demolición del pueblo cuyos habitantes son mayormente agricultores. Todo indica que pronto, a pesar de la condena mundial, se dará paso a una de las minas de cielo abierto más grandes y más contaminantes de Europa.